Ambientalistas de la zona de las Segovias insisten a las autoridades y ciudadanía en trabajar en conjunto para detener la grave situación del medio ambiente en importantes zonas naturales del país. Nosotros lo hemos denunciado con muchos años de anterioridad el problema que es el avance de la frontera agrícola de una manera exponencial y el caso también del corte de sus pinares, que están autorizados lógicamente por el gobierno, pero también hay personas que abusan de toda esta permisología y se hace un corte indiscriminado abusando totalmente del recurso forestal y esto tiene repercusiones directamente básicamente en el agua, en la pérdida principalmente de la biodiversidad y de ecosistemas que hoy en día están sufriendo la calamidad de la escasez de agua, la pérdida de flora, fauna y los embates del cambio climático. Tenemos que tener claro, el cambio climático ya está en nuestros hogares, está en nuestros suelos, en nuestro hábitat y no se va a ir. Es decir, ¿qué va a pasar con el presente y las futuras generaciones en el caso de lo que tenemos que depender del agua, por ejemplo, y de la agricultura? Que hoy en día, como te repito, hay un mal manejo de lo que es la parte agrícola, principalmente cuando vos haces cambios de uso del suelo y vas talando los bosques para sembrar diversos cultivos y no se están midiendo las consecuencias que esto tiene realmente para los ecosistemas y lo que es la parte de la economía, en el caso de cuando vos vas deforestando y no se está viendo el impacto negativo que esto tiene en la economía. Explica que es necesario la conciencia ambiental que derive en acciones concretas en pro del bienestar común. Realmente la titularidad del manejo de los recursos naturales la tiene el Estado de Nicaragua y también la titularidad de los dueños de los que tienen la tenencia de la tierra, por ejemplo, tienen una culpa directa en esto porque vos no podés, por ejemplo, ser dueño de un bosque y te pones a talarlo indiscriminadamente. Acordémonos que la tierra aquí tiene ya su titularidad, que son los pequeños finqueros, los productores. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, aquí no te lo voy a poner apocalípticamente, ¿verdad? Pero sí es cierto que los ríos hoy en día están lánguidos, tenemos un efecto directo básicamente en el agua. En el caso, por ejemplo, de la parte productiva, ¿qué podemos hacer? Bueno, tenemos que organizarnos. Se puede producir perfectamente, pero siendo amigable con el medio ambiente, usando menos agroquímicos, podemos hacerlo de la manera también correcta, cuidando la regeneración natural y al mismo tiempo reforestando, es lo que nos queda. Pero esto tiene que ir anclado con el gobierno, lógicamente, que esté de turno, o cualquier gobierno que sea, ¿verdad? Porque todos tenemos una cubota de responsabilidad en temas ambientales. Marcos Medina, Noticias 12.